En el foro climático internacional que se realiza en Tucumán, el especialista chileno Felipe Sumarán expuso sobre la realidad por la que atraviesa su país. El cambio climático afectó de una manera a Chile que tuvo como consecuencia este tipo de incendios. En el año 2009 veníamos de una gran sequía, altas temperaturas, y esto generó condiciones propicias para este tipo de escenarios. Y este incendio, la tormenta de fuego categoría 6, generó nuevas temperaturas, por lo tanto generó, lamentablemente voy a decir, un granito de arena a este gran proceso del cambio climático. Es un nuevo escenario en el que realmente en Chile no estaba preparado del todo. ¿Y esto tiene que ver con la educación? Exactamente, tiene que haber un trabajo mancomunado a las escuelas, principalmente por el lado de la enseñanza verde, que los niños son motores de cambio, son multiplicador de información, por ejemplo, evitar los microbasurales, fomentar el reciclaje, casi cuando hay mucho calor, remojar los techos, limpiar las canaletas, limpiar las casas. Es un trabajo comunitario. Aquí lo es importante desde el punto de vista de la gestión del riesgo, el primero en responder a la emergencia es la comunidad, no los equipos de emergencia. Entonces los niños, a través de la educación, son nuestros principales motores de multiplicadores de este nuevo conocimiento. ¿Chile como gobierno ha tomado con seriedad el cambio climático? Sí, hay cartas en el asunto, principalmente la adaptación al tema económico, el tema de que hay mucha producción agrícola que se está trasladando hacia más al sur, porque el desierto viene avanzando, pero lamentablemente es un tema largo, porque hay discusiones que se tienen que hacer a través de las instituciones, a través del Congreso y el Estado. Pero sí, ahí se están trabajando cartas en el asunto a través de investigación, pero es un trabajo largo y lamentablemente el cambio climático avanza más rápido que las instituciones.